Muy de Uthman aprende mucho del personaje Eyleve en la serie de televisión Kicilcic Serveti. Sarecero. Se celebró la reunión Brandwick Estambul y los actores de la serie KZLCK Serveti, Cranberry Sierbit, también participaron en la conversación. Respondiendo a las preguntas tan esperadas por el público, Muy de Uthman habló de lo impresionada que quedó por la historia de la serie. La famosa actriz, que interpreta el personaje de Eyleve en la serie de televisión KZLCK Serveti, ha estado en la agenda durante los últimos dos años. También se habla mucho de Eyleve, uno de los personajes femeninos más llamativos de la serie, en las redes sociales, y esto ha hecho que Muy de Uthman vuelva a ser popular. La serie KZLCK Serveti obtuvo muy buenos índices de audiencia, ganó el primer lugar en la competencia del viernes y atrajo a millones de espectadores. Muy de Uthman destacó que la historia de la serie la impresionó mucho y dijo, cuando leí el guión por primera vez, dije, entro directamente. Debido a que era muy obvio, recibiría mucha reacción o tendría un poder unificador que asumiría la responsabilidad en el momento en que más la necesitábamos. Por eso lo acepté sin dudarlo. Nunca antes había visto ninguna serie de televisión desde una perspectiva educativa. Pero cuando miras la vida, la situación del país y la situación del mundo, hay que tener en cuenta las cosas. Nunca antes me habían dado un personaje como este. Estoy aprendiendo cosas increíbles de mi personaje. Puedo decir que rompí mis prejuicios sin darme cuenta. Me di cuenta de que había llegado a juicios de los que no era consciente, tanto a nivel personal como sociológico, y que se estaban apoderando de mí y que necesitaba recuperar la sobriedad.